Música 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 Con un torito de su ceja Inferia una vaca blanca Inferia una vaca margarita Anoche se la comió A una carrega Estaba comprometida Estaba comprometida Con un torito de su ceja Enferia una vaca margarita 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta que lleno de abuelas! ¡Ay, ay, ay! ¡Es mi chica que hay! ¡Voy a su chica! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Voy a su chica! ¡Sí, acelera! ¡Sí, acelera! ¡Acelera! 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 ¡Saltando! 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 ¡No hay que ponerle atención! ¡Ahora todos nos vamos a cuidar, ya! ¡Que levanten la mano los hombres solteros! ¡Sí, sí! ¡Que levanten la mano los hombres solteros! Entonces, se van a juntar los solteros con las solteras y dice, ¡Va a ir a los gatos! ¡Va a ir a los gatos! ¡Sí, sí! ¡Va a ir a los gatos! ¡Va a ir a los gatos! ¡Si no se conocen, no importa! ¡Todo el mundo ve nada a la pista! ¡Eso, vamos! ¡Dice! ¡Va a ir a los gatos! 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 ¡Que levanten la mano los que están solos! ¡Que levanten la mano los que están todos! y dice bailando de a tres 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 bailando de a cuatro 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 bailando de a cinco bailando de a cinco Bailando las 6 Ahora, hombres con hombres Hombre con hombre La loca La loca Ahora, mujer con mujer Mujeres con mujer Mujeres con mujer Y la mujer es para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Para arriba ¿Y cómo se dice? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!